Bueno, por supuesto que estamos compartiendo aquí la edición número 19, 19 años que se lleva adelante la Vendimia Solidaria. Juli, nos tocó la verdad que un día fantástico. Nos ha tocado un día maravilloso, disfrutando y tanta gente disfrutando también. Ya están todos listos para disfrutar del almuerzo. Recordemos, esto tiene un sentido solidario, así que vamos a estar contándoles el minuto a minuto de todo lo que continúa ocurriendo aquí. Diego, seguimos con vos. A ver, así, Diego, te escuchamos. Bueno, mientras tanto, porque Diego, por supuesto que allí con Pamela David, va a contar otros detalles del anticipo que nos dio en la apertura de esta Vendimia Solidaria, donde parte de la programación de América será tener desayuno nuevamente con la conducción de Pamela David. Desayuno americano que nos dijeron, puede arrancar a finales de mes, a principios de abril. Ya hay un perfil de equipo que está más o menos delineado, faltan algunos detalles. Pero bueno, es todo lo que sabemos. Seguramente Diego nos va a aportar algunos datos importantes dentro de un ratito nada más. Y es una de las más importantes sorpresas que vamos a tener, pero hay más. Hay más. Ya están todos los invitados, más de 750, dentro de la carpa principal para disfrutar del almuerzo. Pero también estamos esperando en minutos allí con la conducción de Karina Masoco el evento principal que tendrá el doctor Daniel Vila, anunciando la recaudación de este año y sobre todo con una sorpresa que está muy vinculada a la selección argentina. Atención con esto que todo va a ocurrir en minutos nada más. Maneja información, contarte si es, maneja información. Y además de esas sorpresas hay que recordar que esto es también para divertirse, para pasarla bien. El show de los Totora es uno de los momentos más esperados de la jornada. Dicen, al final todos a bailar con los Totora. Nosotros ya bailamos un poquito acá en la previa. Casi que estamos calentando. Absolutamente. Para cuando arranque. Y hemos empezado esta transmisión de la Vendemia Solidaria desde las 12.30 en un cuadruplex. Con América, con A24, con Canal 7 de Mendoza. Que está llevando adelante Canal 7 de Mendoza toda esta transmisión fantástica. Todo el equipo técnico de Canal 7 aquí. Y felicitarlo, Juli, realmente que es todo fantástico lo que está ocurriendo. La verdad que sí. Bueno, felicitar a toda la gente que ha trabajado. La fundación que tiene una labor recontra ardua durante todo el año. Pero en estos cuatro días previos al evento, te imaginarás que por duplicado. Y después, lo que viene para más adelante. Llevar a transformaciones concretas todo lo que vamos a recaudar hoy. Bueno, y por supuesto que aquí en la Vendemia Solidaria, temas importantes también que han pasado. Hemos hablado con el gran espectro del arco político oficialista y opositor. El ministro de Economía, Sergio Massa, dejó definiciones muy importantes. Entre ellas, tienen que ver con tu provincia, Juli. Y sin dudas, fomentar la ruta del vino para que sea uno de los puntos clave en turismo a nivel internacional. Y además habló de políticas concretas de acceso al crédito para el resto del año. No dijo concretamente en qué mes, pero habría medidas en ese sentido. Recordando que es algo que ya se impulsó como él marcaba desde, o mejor dicho, a finales del año pasado. Han sido algunos de los detalles, porque la verdad es que ha pasado cuántos políticos, cuántos dirigentes y en un año muy particular. Muy electoral, con dirigentes. Todos los que hemos hablado, sin dudas, han sido dirigentes, entre otras cosas, que van apuntando a ser candidatos en estas elecciones 2023. Este es uno de los momentos más lindos porque me toca ser un poco anfitrión con vos. Sí, me encanta. De lo que ha sido este fin de semana de Vendimia, cuatro días a pleno, quedan todavía las repeticiones del acto central, con Lali, con Soledad Pastoruti. Mostrarte cómo es el minuto a minuto desde que empieza hasta esto que es casi el corolario de la Vendimia Solidaria. Tenemos imágenes de lo que era la Vía Blanca de las Reinas. Como muchos sabrán, quizás algunos no, y está re bueno enseñarles, la Vía Blanca es el viernes por la noche. Es más acotada que el carrusel. Tiene a las 18 soberanas de cada uno de los departamentos de las comunas por las calles, en sus carros, y la gente enloquece. Enloquece. Enloquece ahí abajo. Bueno, se arroja frutas, por supuesto que se celebra no solo el vino, sino también toda la agricultura que tiene Mendoza. Porque tiene otros perfiles menos conocidos, con menos marketing, si me permitís, pero que también son importantes y le dan trabajo a un montón de gente. Y así empieza esta fiesta de la Vendimia, que se desarrolla en varios días, y donde se muestra cada una de las reinas de sus distritos, qué tienen para ofrecerle a todos los mendocinos para llegar a ser la reina de la Vendimia. Claro, y aparte su primera vinculación fuerte con el público, público que después va a participar de la votación. Elección que recordemos ya se hizo anoche en el Teatro Griego Frank Romero Day, y que fue la que coronó a la soberana de La Paz. Después, lo dijiste muy bien vos, ¿cuántos años? 27 años. Impecable. Bueno, y también mostrarte, entre otras cosas, las imágenes de lo que ha sido el desfile, el carrusel, del sábado por la mañana, que tengo que decirte, yo llegué en un vuelo, ahí, ahí pude ver casi el final del carrusel, y me pareció fantástico, porque ahí sí hay otro contacto también directo en la Avenida Aristides con el público. Avenida Aristides es mucho más amplio en cuanto al recorrido, ocupa más cantidad de calles, es también más complejo para transitar el centro, pero claro, es quizás uno de los puntos del fin de semana Vendimial que más atraen al turismo. El turista puede desde seguir a los carros hasta tomarse un café en la misma vereda, lo ve pasar lo que vibra ahí, la situación de, por un lado tradición, pero por el otro lado cosas nuevas también, está buenísimo. Bueno, ya las reinas hacen su última gran aparición antes de ir a tener un día terrible. Las reinas tienen que captar al público para que después en el anfiteatro Frank Romero Day las elijan finalmente. Estamos hablando de que las reinas tienen sin dudas que captar ese público que, entre otras cosas, coronaron su noche ayer en el anfiteatro que estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente. Me gusta porque a Mariana ya le vamos enseñando y aparte ya sabe de Vendimial. Yo aprendo, yo aprendo igual. No, ya venía con mucha información. Bueno, esto es lo que ocurrió anoche. Juglares de Vendimia fue el nombre de la fiesta, todos los años tiene un nombre distinto, un guionista y un director distintos. En algún caso puede confundir que sean la misma persona. Anoche era una guionista mujer, un director que ya tiene muchos años de Vendimia, pero nunca de dirigir un acto central, lo cual acá es como empezar a jugar en primera. Tiene todo ese nerviosismo, tiene ese condimento. Y bueno, después vienen las críticas, la mirada artística, el que le gusta más, el que le gusta menos, el que lo analiza. Lo que te puedo asegurar es que las miles de personas que hubo anoche allí disfrutaron. Y vieron un espectáculo terrible, hermoso. Hermoso y con todas las aspirantes a reina de la Vendimia y virreina, que saben muy bien que al ser electas tienen una gran tarea por delante. Todo un año en el cual deben trabajar también, porque es un trabajo, pero también una vocación, para hacer el puente entre las fundaciones, como es la fundación del Grupo América y el gobierno de la provincia, para llevar adelante todas las obras que permitan ayudar a más de los 400.000 mendocinos y mendocinas a los que llega esa asistencia. Es importantísimo lo que marcas, porque recordemos que la Vendimia Solidaria les da ese rol también. No existía esa posibilidad para las reinas hace 19 años, cuando todo esto nació acá mismo, pero te aseguro que no con 750 personas, nació acá mismo hace 20 años. Y claro, ahí fue la chance de decir que la reina participe también de esa línea de acción. Bueno, y por supuesto que todo se coronó en esta gran noche con la reina y la virreina, esta joven reina de la localidad de La Paz y que evidentemente ha tenido, Juli, todo lo que es un proceso en el cual desde su pueblo, pero también desde su ciudad, pero también toda la provincia de Mendoza la ha validado. La ha validado y seguramente va a tener tiempo de encariñarse, enamorarse un poco más de ella en los próximos meses. Ana Laura Verde del Departamento de La Paz, bien lo deciste, contaba recién una de las comunas más chiquitas en cantidad de gente, así que es re importante para ellos eso también. Nuestra virreina es del Departamento Tupungato. ¿Conoces el Valle de Uco? Conozco muy, muy poquito, estuve de pasada. Es uno de los lugares más maravillosos de Mendoza, aunque no es por agrandarnos, pero viste que toda es linda. Sí, toda es linda. Donde vayas tiene algo. Sí, y tiene su encanto. Tupungato es parte del Valle de Uco, junto con otros dos departamentos, ella proviene de allí, aparte lugar de mucha reigambre vitivinícola, te imaginarás. Absolutamente. Si ves el mapa de Mendoza, es el corazón. El corazón de la vitivinicultura. Bueno, importantísimo esta coronación que se dio en la noche de ayer y que permite, Juli, entiendo también para los mendocinos y las mendocinas, ratificar que cada año la producción vitivinícola y todo el proceso de la vendimia es parte también del sustento de la provincia, entre otras actividades agrícoloproductivas que mencionabas. Y aparte que este fin de semana, no olvidemos, tiene eso, es una celebración, lo decíamos más temprano, es un momento en el que confluye la fe para lo que va a venir. No ha sido un año fácil para los productores. Con el granizo de los últimos meses, enero, febrero, siempre son los momentos y la temporada más complicada. Una helada tardía que nadie esperaba en octubre, en el arranque de noviembre también. Que la mencionaba el Ministro de Economía como una clave también para ayudar económicamente a todos los productores que habían perdido toda su cosecha. Cinco días después de que fue esa helada tardía, como te decía, totalmente inesperada, estuvo el Ministro de Economía, estuvo la Secretaria de Energía también, Flavia Rollón, se anunciaron líneas de acción, así que la Nación y la provincia han hecho su aporte. De hecho, la necesidad de ayudar a esos productores damnificados fue uno de los ejes centrales en los discursos de ayer. Otras veces es más, ¿qué se va a hacer para adelante? Ayer era, bueno, ¿cómo vamos a paliar esto que nos ha pasado también? Que eso es también parte de la crisis que puede generarse por los factores climáticos adversos como ha pasado con este episodio, pero además el trabajo en conjunto y que se ha visto mucho en lo que es hoy esta vendimia solidaria, que es que los productores y sobre todo los funcionarios den respuestas, Juli, a los pequeños productores y aquellos que todo el año están trabajando para poder hacer de la provincia la producción de vinos más importante del país. Bueno, dijiste el tema, o mejor dicho, mencionaste el factor climático. Te doy un detalle periodístico cortito. Ayer uno de los anuncios del Ministro de Economía, Sergio Massa, fue la instalación de una red de radares, porque lo que pasó el año pasado, no solamente efectuó a Mendoza, sino prácticamente a todo el margen oeste de la República Argentina y en un cordón productivo importantísimo, no solo de vino. Esa instalación de red de radares sería para la segunda mitad del 2023 y por supuesto que ayudaría a prevenir todo este tipo de fenómenos y hacer algún tipo de política preventiva justamente en esa misma dirección. Que con políticas preventivas, Juli, también en la producción vitivinícola como en otras producciones, permite reducir todo lo que es el margen de producción que no pueda generarse, pero además reducir costos para el Estado, porque previniendo es menos en dinero lo que hay que ayudar y más lo que se puede producir. Claro, o esa parte puede ir invertida a que vos tengas quizás un acceso al crédito distinto, puede ir invertida a que haya nuevos fondos. De hecho, el próximo lunes, sumamos este dato que es importante también, se estaría firmando, mañana en definitiva, se estaría firmando un nuevo acuerdo de lo que es el Proviar 2, un sistema de créditos que trae 40 millones de dólares directamente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y 10 millones de dólares que pone la Nación. Así que mañana se va a estar firmando, no tenemos tantos detalles, sí que participaría gente del Ministerio de Economía, por supuesto, de la Coviar acá en Mendoza y otros referentes. Bueno, y sin dudas estamos ya con la conducción de Karina Mazocco, que ya está en el escenario presentando el almuerzo principal. Es una idea tan importante para todos los que hacemos que esto sea posible y para toda la gente que va a recibir convertido en obras y en acciones todo lo que se va a recaudar. Estamos viviendo la 19ª edición de la Vendimia Solidaria. Les quiero agradecer a todos y a cada uno de los que hacen que esto sea posible y sea una realidad. Para mí es también un verdadero placer poder formar parte. Hay mucha gente a la que hay que agradecer, así que sin más voy a empezar a mencionarlo. Lo que hoy se pone en evidencia en este almuerzo, que es un clásico, es la vocación de ayudar a quienes más lo necesitan. Voy a cambiar de micrófono, ahí estamos. Agradecemos la presencia del Gobernador de la Provincia de Mendoza, señor Rodolfo Suárez. Al Ministro de Economía de la Nación, doctor Sergio Massa. Al Ministro del Interior de la Nación, Eduardo Guado de Pedro. A la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, señora Victoria Tolosa Paz. Al Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, señor Gerardo Zamora. Al Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Al Diputado Nacional, Julio Cobos. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, doctor Alejandro Gullé. Al Presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, señor Claudio Chiquitapia. A los intendentes de los departamentos mendocinos y ministros provinciales. Agradecemos también la presencia de legisladores nacionales, provinciales y funcionarios comunales. Y asimismo, a tantos empresarios que hoy nos acompañan hoy. A la prensa nacional y provincial presente. Y a todos y a cada uno de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Por supuesto que hoy, estar acá en Puesto San Isidro, en la casa de nuestro anfitrión y su familia. El señor Daniel Vila, para quienes también pedimos un fuerte aplauso. Y en un día muy especial, porque volvemos a reunirnos después de dos años en los cuales, por el contexto de pandemia, no pudimos hacerlo de manera presencial. Sin embargo, y es muy importante destacar, que la Fundación Grupo América no paró ni un segundo. Al contrario, redobló el esfuerzo y el trabajo, entendiendo que era imprescindible seguir contribuyendo en un contexto tan difícil y tan complejo como el que atravesamos. Agradecer entonces, de manera muy especial, pero muy especial, a todas aquellas empresas, personas, instituciones que colaboraron con su aporte durante 2021 y 2022 para poder continuar trabajando por la sociedad. Les cuento que Bendimia Solidaria, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, es el programa más importante de la Fundación Grupo América, cuyo objetivo es, como decíamos antes, participar en el desarrollo social de la provincia de Mendoza. Y se centra en dos ejes muy importantes y fundamentales, como son la salud, el deporte, la educación y el medio ambiente. Asimismo, se ha convertido en el programa solidario que más recauda en el interior del país. Les cuento que los fondos se destinan a numerosas acciones y a tres grandes obras de infraestructura que generen un efectivo impacto social y un gran alcance en la zona geográfica en la que se emplaza. Entre ellos, se trata de postas sanitarias, de jardines maternales, de playones deportivos y salones de usos múltiples y tanto más. Estamos muy, pero muy orgullosos de contarles que nuestra Fundación ha recorrido cada uno de los departamentos de Mendoza y así lo seguirá haciendo porque la solidaridad es federal. Además, también quiero contarles que hay alianzas estratégicas que nos permiten asistir, no solamente a los casos colectivos, sino también a algunos casos individuales que lo requieren. Entre ellos, CILSA, con sus sillas de ruedas y elementos ortopédicos, Universidad de Congreso, que cada año dona 20 becas universitarias de carreras completas para Mendoza y San Juan, y Universitas, que también dona una carrera completa a dos personas por año. Un claro ejemplo de que el trabajo en equipo logra mucho, pero mucho más. Y es lo que vamos a hacer hoy, definitivamente, en este almuerzo. Y siendo parte del calendario vendimial de la provincia, contamos hoy con la presencia de las flamantes reina y virreina nacional de la Vendimia 2023, que fueron electas anoche. Eso es, un fuerte aplauso para ellas. Las vamos a invitar a que compartan con nosotras algunas palabras. Les voy a pedir que se vayan acercando. Esta fiesta increíble fue en el Teatro Griego, Frank Romero Day. Y vamos a recibirlas. ¿Están ya cerca del escenario? La reina y la virreina de la Vendimia. Allí se están acercando. Fíjense ustedes las hermosas nuevas reina y virreina nacional de la Vendimia. Aquí viene, ella es Ana Laura Verde de la Paz. Y Yemina Navarro, virreina nacional de la Vendimia del departamento de Tupungato. Aquí llegan al escenario y vamos, por supuesto, a recibirlas. Vamos fuerte nuevamente con un aplauso. Ustedes saben lo importante que es el aplauso cuando la gente sube al escenario. Y aquí se las presento. Mientras vemos imágenes de lo que se vivía anoche, ¿eh? Cuéntenos, chicas. Felicitaciones. Felicitaciones, bienvenidas. Qué lindo poder compartir con ustedes. A ver, por favor, Ana Laura, contanos qué viviste anoche. ¿Qué representa para vos transformarte en la nueva reina de la Vendimia? Muy buenas tardes a todos. La verdad es que estoy sumamente agradecida con los mendocinos que me votaron para que pueda representar a mi provincia, Argentina, a nivel mundial. La verdad es que creo que vamos a formar un equipo muy hermoso las dos. Nada, estamos muy felices, muy contentas. Anoche teníamos muchas emociones juntas. Y nada, qué decir, queremos disfrutarlo. Pero por supuesto que sí. Gemina, ¿algo que quieras agregar? Bueno, hola a todos. Para nosotras es un honor, como decía Ana, de poder representar a los mendocinos, llevarlo a todo el país y al mundo. Y espero que nos den el lugar para poder trabajar, para llevar todos nuestros proyectos a cabo. Así que bueno, muchas gracias y espero que disfruten. Muchísimas gracias. En un ratito van a volver a subir al escenario. Seguramente vamos a necesitar de su ayuda y de su colaboración. Felicitaciones, muchísimas gracias y en un ratito nos volvemos a ver. Ahí está. Las despedimos, claro. Ellas serán las encargadas de representar durante todo el año a nuestra querida Mendoza en Argentina y en el mundo y parte activa de la Fundación Grupo América con acciones conjuntas. Pero también a mí me gustaría, a todos nos gustaría poder darle un aplauso a la reina y a la vice-reina que anoche ya dejan sus puestos para dárselos a las nuevas reina y vice-reina. Las queremos ver. Natalia Sánchez y Juliana Pilot que también nos acompañan hoy. ¿Dónde están? Que no las vemos. A ver, a ver, allá. Muy bien. Bien, felicitaciones, chicas. Exacto. Este aplauso para ellas y para todo lo que hicieron a lo largo de este año tan lindo. Bien, 19 años. 19 años de vendimia solidaria. Les pido, por favor, yo entiendo que todos quieren conversar. Tenemos toda la tarde para hacerlo, pero esta parte es muy importante. Si pueden prestar un poquito de atención solamente. 19 años de solidaridad, de ayuda, de obras realizadas, de aporte. Lo único que tenemos para todos y cada uno de ustedes son palabras de agradecimiento nuevamente por permitirnos ser el puente entre ustedes con su aporte, que lo hacen posible, y las personas que más lo necesitan, que lamentablemente cada vez son más. Cada vez son más. El privilegio de convertir las buenas intenciones en hechos concretos. Pero como nosotros somos amantes de las imágenes, y además nos encantan las frases hechas, una imagen vale más que mil palabras. Por lo tanto, les vamos a mostrar en algunas imágenes lo que hacemos de vendimia a vendimia durante cada año. Por favor, adelante. Una palabra. Gracias. Gracias. No dicen nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo. Vendimia Solidaria 2023. 19 años de trabajo, ayudando a más de 400.000 personas y 595 instituciones. Nuestros cuatro ejes de acción, salud, deportes, educación y medio ambiente, presentes en cada departamento de Mendoza. Celebrando el reencuentro, acompañando los sueños de una Mendoza generosa. Y al mismo tiempo lo esconde todo. Vendimia Solidaria 2023. Conmovedor, todavía queda mucho por hacer. Estamos casi a 20 años de llevar adelante estas obras tan importantes, tan fundamentales para tanta gente. Así que bien, este es el momento entonces de invitar al escenario al presidente del Grupo América, al dueño de casa que nos recibe en este paraíso que le da un marco aún más increíble a todo lo que estamos viviendo y vamos a vivir en el día de hoy. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor Daniel Vila. Buen mediodía. Adhiero completamente a la bienvenida de Karina, al agradecimiento a todos ustedes. Es un día especial para nosotros hoy, sí, por supuesto. Es un día especial por la calidad de los invitados, por la cantidad de los invitados y fundamentalmente por la recaudación que hemos obtenido. Solamente quiero hacer una pequeña aclaración. Esta no es mi casa, es la casa mía y de mi señora Pamela David. Bueno, y como decía, hemos logrado una recaudación histórica. Hoy la recaudación del día de la fecha ascendió a, no me voy a equivocar en la cifra, 100.107.232 pesos. Gracias a todos ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias de corazón. Hay un montón de sonrisas que ustedes van a sacar a niños, ancianos, que tal vez ustedes no las imaginen, seguramente no las van a ver, pero son sonrisas que sacan con lo que estamos haciendo hoy. Hoy es un día de festejo, a partir de mañana nos quedan 364 días de trabajo en donde las reinas, la reina y la virreina, a quienes felicito por el reinado que les toca en este 2023, les va a tocar un enorme trabajo, como decía. Hay que sacar sonrisas a esos chicos y lo vamos a hacer con esto que estamos organizando ahora. Finalmente, para no extenderme, creo que esta mesa que hemos armado hoy es un ejemplo de lo que debería ser la Argentina. El ejemplo de la convivencia, con el disenso, por supuesto, pero es el ejemplo de la convivencia, del compromiso, porque desde la convivencia se construye el consenso. Y desde el consenso se construye un país. Les agradezco a los políticos, a los funcionarios, a todos los que están hoy acá y para ellos que están compartiendo esta solidaridad, les pido un aplauso. La recaudación de hoy viene a engrosar una recaudación de 19 años que asciende a los 480 y pico mil, no me acuerdo bien exacto, pero casi 490 mil dólares. El año que viene vamos a cumplir 20 años. Desde ya estamos trabajando con esas 4 mil 500 y pico instituciones, personas alcanzadas para que sean ellos, acá tengo los números, 595 instituciones ayudadas y más de 400 mil personas alcanzadas. Desde ya ellos están trabajando para el año que viene, para que sean ellos los que los homenajeen a ustedes. Se van a llevar una linda sorpresa el año que viene, si Dios quiere. Repito las palabras del padre porque me conmovieron. Compromiso, o mejor dicho, confianza, compromiso y compasión. Compasión de pasión en los dos sentidos. Así que, también, bueno, en esa mesa estamos sentados los presidentes de los clásicos rivales del fútbol mendocino. El ingeniero Porreta y yo. Así que, qué mejor ejemplo de convivencia que esa. Eternos rivales de la pelota. Y también tenemos la visita, cómo decirlo, de una pareja, la señora es una señora mayor, ha tenido, mayor, mayor, más de 90 o algo así, ha tenido 3 matrimonios, 3 matrimonios. El marido, la acompañante, la acompañante, es mucho más joven, mucho más joven, la señora se llama Copa del Mundo. Y el señor se llama Chiqui Tapia. Aplauso para Chiqui Tapia. Venga, Chiqui. Venga, Chiqui. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Marvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender la final es que perdimos, cuantos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el maracaná la final con la azúcar la volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial y al llego. En el cielo nos podemos ver, con don llego y con la toca. Le decimos gracias a Chiqui por este regalo maravilloso que nos hizo este año, nos hizo felices a los argentinos y nos hizo por lo menos por un día estar todos unidos. Así que, Chiqui, muchas gracias. Y Fundación Grupo América te quiere obsequiar algo para que te lo lleves de recuerdo y lo tengas en la casa madre del fútbol. Por favor, las reinas te van a hacer entrega de una plaqueta de la Fundación. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial y al llego. En el cielo nos podemos ver, con don llego y con la toca. Alejandro, no a Leonel. ¿Cómo te va, Chiqui? Bueno, pero el Chiqui Tapia trajo dos regalos maravillosos. Les voy a pasar a mostrar. Uno es la camiseta firmada por Leonel Messi. A ver, chicas, ¿me ayudan? Ahí va. Una camiseta firmada por Leo Messi y la otra firmada por toda la selección. A ver, son dos tesoros. ¿Cuánta gente quiere estas camisetas? A ver, levante la mano quien quiere la camiseta. A ver. ¡Ah, mira! Son unos cuantos. ¿Nadie más quiere la camiseta? De verdad. Todas, todas las firmas de los jugadores, de los que nos llevaron a la cima del mundo, que nos transformaron en campeones mundiales. Bueno, buenas tardes. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias por darme la posibilidad de compartir con ustedes este almuerzo en donde creo que hay un compromiso de todo, de poder ayudar, de poder contribuir a las acciones que muchos argentinos, pero especialmente acá en Mendoza, se realizan mediante la fundación. Gracias a los dirigentes del fútbol argentino por poder darnos los mejores jugadores, por poder desarrollar desde chicos hasta grandes los valores de nuestra selección. Felicitar nuevamente a cada uno de los que acompañan estas acciones solidarias. Creo que desde el fútbol se puede acompañar, ayudar y asistir también a muchos argentinos y argentinas que lo necesitan. Gracias a todos los hinchas de nuestra selección por haber bancado, por habernos apoyado, por haber querido lo mismo y sentir lo mismo que sentíamos si queríamos todo. Salir campeones del mundo. Volver a llevar nuestra camiseta, que es nuestra bandera, al lugar más alto del mundo. Y creo que eso es lo que ha logrado esta selección. Logró enamorarse de ustedes. Ustedes se enamoraron con nuestra selección. Volvió a ser lo que era hace mucho tiempo y que no vivíamos. Un plan familiar, un plan de amigos. Y que todos juntos, por única vez, logramos lo que hacía 38 años que no veníamos logrando. Querer lo mismo, usar la misma bandera, identificarnos con lo mismo. Y el mundial lo ganamos entre todos. Este es un humilde presente. Tiene las dos estrellas porque fue firmado en Qatar. No sabíamos que íbamos a lograr la Copa del Mundo. Pronto... Pronto llega nuestra selección y vamos a donar dos camisetas más, firmadas por todos los chicos, con las tres estrellas cuando estén acá. Buenas tardes, buen provecho. Y gracias, Daniel. Espérense, espérense, no se me vayan. Espérense, 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 espérense. Tenemos un problema acá. ¿Cuál? Tenemos dos camisetas y somos 750. ¿Cómo hacemos? Vamos a preguntar a la reina. Sí, sí, sí. Reina, tenemos estas dos camisetas. ¿Qué hacemos? A ver, les voy a dar opciones. Las rematamos, las donamos, las sorteamos. ¿Qué hacemos? Bueno, para mí, estas camisetas tienen un valor. Está firmada nada más y nada menos que por Messi, que hemos ganado la tercera Copa Mundial. Creo que podría ayudar a Vendimia Solidaria. Bueno, ¿y qué le parece? ¿Qué hacemos? No me diga que quiere venderlas. No sé qué les parece a ustedes. Yo la vendería, Reina. Yo también. Yo la vendería a aquel que la quiera comprar. ¿Qué opina, Chiqui? Yo opino lo mismo y los dos que compren las remeras se van a poder sacar una foto con la Copa del Mundo. Buena, buena. Que paguen bien, ¿eh? Bueno. Que paguen bien, ¿eh? Y con nosotras. ¿Usted qué sabe de esto? Yo sería irrespetuoso, pero ¿usted qué sabe de esto, Chiqui? ¿Cuánto vale esta camiseta, Chiqui? Cada una, cada una. ¿Le ponemos tres palos? Tres palos. Es barato tres palos. Es barato tres palos. ¿Cuatro palos le ponemos? Cuatro y medio. Bueno, cuatro y medio, dice el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, que vale cada una de estas dos camisetas. Se las dejo a la reina, el que quiera llevársela de obsequio a su hijo, a su novia, a Iparo, a su mamá, a quien quiera. La reina está a disposición. Reina, le dejo nueve millones de pesos. 4.5, dijo Chiqui Tapia. 4.5, ya quedó el precio establecido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la reina y vicerreina de la Vendimia. Y ahora también gracias al doctor Daniel Vila. Y ahora sí, si les parece bien para dar inicio a este encuentro, tenemos una preciosa sorpresa para compartir con todos ustedes algo tan nacional como lo que acabamos de revivir, que es el recuerdo de que nos hemos convertido en campeones del mundo. Así que ahora, y para subir la energía al límite, vamos a recibir con un aplauso al show de Pica Huesos, ganadores del Festival Cosquín 2020. Que la patria vibre, que las raíces se sientan a disfrutar. Pica Huesos, con nosotros. 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 Pica Huesos, todos y cada uno de ustedes. Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Y porque cada hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. A prepararse soldados para la batalla final. Cristo Redentor se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas de los bravos granaderos. Eran 60 paisanos. Eran 60 paisanos los 60 granaderos. Eran valientes cuyanos de corazones de acero. ¡Aliviarse! Música 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 ¡Excelente! ¡Excelente! El homenaje del picahueso malambo, maravilloso. Y tengo una noticia para darles antes de invitarlos a que se entreguen al almuerzo y es que vieron que acá había dos camisetas, aparecieron dos más y las cuatro camisetas están vendidas. Fuerte el aplauso para toda la gente que se compromete de esta manera. La vendimia solidaria no para de recaudar. Bueno, estamos muy felices. Los invito ahora a disfrutar del almuerzo y en un ratito nos volvemos a encontrar acá en el escenario. Gracias. Una gran transmisión que hemos tenido en vivo desde la vendimia solidaria y nosotros ya cerramos transmisión con América TV y A24 que continúa allí formalmente con su transmisión desde Buenos Aires. Bueno, hemos vivido, chicos, realmente un evento fantástico. Ah, maravillosa. Bueno, hemos podido dialogar con un montón de gente, vivir este número artístico, las sorpresas que tenían preparadas, que han sido alucinantes. Recién le ponían un número a las camisetas porque se hablaba de nueve cuando eran dos las firmadas por Messi y por la selección. 18 millones de pesos. 18 millones de pesos. Ya vendidas las cuatro, ¿eh? Y yo te digo, yo le había puesto precio a las camisetas de 500 mil pesos, para mí estaba bien, pero... Ah, 500 mil, pero no hay que hacer te cortar. Se ve que, bueno, Messi cotiza, ¿no? La firma cotiza. Y saben que es lo mejor de esto, que va directo a la solidaridad. Y eso es muy importante. Absolutamente. Esta es la edición número 19, el año que viene la academia solidaria cumple 20 años. Claro. Y se sigue trabajando y esto va a niños, niñas, adolescentes, a organizaciones que realmente lo necesitan y es una tarea que después se desarrolla a lo largo de todo el año. Así que es muy, pero muy importante. Esa compra de las camisetas, esas personas que se llevan eso que es preciado para nosotros, la camiseta de la selección, se traduce en bienestar y en ayuda para mucha gente que realmente hoy lo está necesitando. Yo, la verdad, quiero agradecerles porque para mí ha sido una experiencia inolvidable compartir con ustedes el aire. Igualmente para nosotros. Fantástico, ¿eh? Fantástico con vos. Lo tuyo y lo de Diego también. Y Mario, para... Julián, para los visitantes, ¿no? Que somos nosotros, que venimos de Buenos Aires. La verdad que es una experiencia que, bueno, reúne tradición y además el valor que tiene para la economía, la industria vitivinícola, que quedó clara, ¿no? Así que a los mendocinos y mendocinas, gracias por recibirnos. Bueno, y son siempre bienvenidos a Mendoza. Ustedes y todos ustedes, los porteños que nos quieran visitar, vénganse cuando quieran, ¿eh? Y de cualquier parte del país, por supuesto. Exacto. Igual ustedes hoy se han sentido bastante locales. Muchísimas gracias por la calidez, por la buena onda. Grandes periodistas y grandes profesionales, Mario y Diego, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Esto sigue, hay mucho más para disfrutar y en si ya tenemos más entrevistas para hacer. Así es. Así que si estás en Mendoza o en San Juan, quédate en la pantalla y gracias al país que nos ha visto a través de América y América Latina. Y seguimos en América, ¿eh? Con Mariano Yese por EAT. Gracias, chicos. Gracias. 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 Seguimos en esta edición 20-23 de La Vendimia Solidaria La décimo novena edición Felices, estamos viviendo una jornada realmente increíble Aquí en Puesto San Isidro Y con mucha ayuda hasta el momento, Noé Un día más lindo, Juli, no nos podría haber tocado Y cuando decís mucha ayuda Esto está directamente relacionado con los últimos números Que nos están llegando De la recaudación, de cómo va esto Que es, sin lugar a dudas Una tarea solidaria Pero que cambia en el minuto a minuto Está cambiando en el minuto a minuto Porque aparte, recordemos, si te vas sumando en este último momento Se acaban de vender Cuatro camisetas firmadas por la selección argentina Al menos una de ellas Firmada por Lionel Andrés Messi ¿Sabés dónde la firmó? ¿Dónde la firmó? En el mismísimo búnker argentino en Qatar 2022 entre noviembre y diciembre del año pasado Así que, la recaudación hasta el momento No, quiero que lo digas vos ¿Cien millones? Cien millones de pesos Cien millones de pesos Fíjate que, vamos a hablar de las camisetas, ¿no? Cuatro millones quinientos mil Cada una de ellas En principio eran dos Y después aparecieron dos más Pero también aparecieron aquellos que dijeron Yo me llevo esta camiseta Y a cambio, pongo esto Que es directo a la solidaridad Es que si vos te fijás Son como varias etapas de mucho querer ayudar De mucha y genuina intención De darle a los mendocinos en este caso Pero a los argentinos en definitiva Primero desde la AFA Y del propio presidente de la AFA Claudio Chiquitapia Quien trajo estas piezas Era una de las sorpresas Que nos habían prometido Para la jornada de hoy Y después de quienes están aquí Dijeron Che, yo quiero ayudar Quiero poner mi parte Me llevo esto como vos bien lo marcabas Que es valiosísimo Claro Que va a ir cobrando cada vez más valor Uno intuye además Sin duda Una camiseta firmada por la selección de la tercera Y bueno Y todo esto ¿A dónde va a ir a parar? A un solo lugar O a diversos en definitiva Salud, educación, medio ambiente Y deporte para chicos, chicas y adultos también De nuestra provincia Bueno Es un trabajo como de Sabés que miraba las abejas en las flores recién Y decía bueno Cómo van trabajando Esta misma sensación me da De repente esta tarea En un lugar empieza alguien Haciendo firmar una camiseta En otro lugar Tal vez en un merendero Hay alguien preparando Un café con leche Totalmente Y como todo eso En definitiva se genera Una especie de engranaje perfecto Para que al final del camino Estemos hablando de esto De solidaridad De tal vez aquellos que tienen más En algunos aspectos de la vida Como puede ser económico Derraman en aquellos que tal vez Económicamente hoy Necesitan esa ayuda Bueno Hoy mientras nosotros estamos contándote esto Y mientras te agradecemos Que estés del otro lado Hay que decir que Se está celebrando Pero ya mañana mismo Arranca el trabajo 2023 De la Vendimia Solidaria Todo este fondo Del que te estamos hablando Estos 100 millones de pesos Que acaba de contar Noe Solamente para el día de hoy Solamente en este año Que se suman a los ya ¿Sabes cuánto de recaudación histórica? Decime 10 millones de dólares Un poquito más 10 punto algo millones de dólares De recaudación histórica Pero te quería redondear la idea Claro Todo esto mañana Ya empieza a traccionar En lugares para poder Seguir la escolarización En comedores En llevar salud ¿Te puedo contar una muy cortita? Dale por favor Sabes muy bien Que nuestro compañero Julián Chabert Ha sido uno de los periodistas Que más ha seguido La Vendimia Solidaria De forma itinerante ¿No? Y ha ido al trabajo de campo Tal vez Porque ha ido A esa obra Que empieza hoy Y el mes que viene Avanza Hasta que finalmente Se termina inaugurando Entonces hemos podido ver Cómo ha sido el trabajo Desde el inicio ¿Cuáles son los protagonistas Que trabajan allí? Porque a veces nosotros decimos Por ejemplo Bueno, acá está esta plaza Acá está este playón deportivo Acá está este lugar De terminación escolar Este jardín de infantes Ahí adentro Hay un montón de personas Que dedican su vida entera Antes incluso De que llegara este apoyo A ayudar a los demás Conocimos esas historias Conocimos esas realidades Pero te digo algo Salud es uno de los puntos Que quizás no está Más mencionado O no tiene tanta salida De Vendimia Solidaria Juli Chabert mostró este año En el sur de la provincia En uno de los lugares Más alejados Como la fundación Llevaba médicos Que llevaba vacunas Que llevaban chequeos Eso también es Vendimia Solidaria Definitivamente ¿Y cuánto valor toma Esta cuestión de la salud Después de haber visto Pasar una pandemia? Cosa que pocos seres humanos A nivel mundial Y en la historia De la humanidad Tal vez tuvieron que vivir Nosotros somos generaciones A las cuales nos tocó Justamente atravesar Ese enorme desafío Y sabemos que En distintos puntos De la provincia Donde tal vez Vive la gente En las zonas más alejadas Donde tal vez se necesite Una asistencia más puntual Eso se convierte En una clave A la hora justamente De recibir la asistencia Bueno Algunas de las formas En las cuales llega La Fundación Grupo América Es a través de la articulación Con municipios A través de la articulación Con el Estado En cada una de sus capas Vamos a ir a un municipio Que para nosotros Es especialmente querido Noelia Nieto Y aparte lo tenemos Muy pero muy cerquita Porque nuestro centro De operaciones Podríamos decir Canal 7 Y todo lo que es Grupo América En Mendoza Está ubicado ahí Las Heras En nuestro epicentro Doctor Daniel Orozco Intendente de Las Heras Hola doctor ¿Cómo le va? Buenas tardes Un placer estar acá con ustedes Qué día hermoso Nos ha tocado Sí, sí Espectacular te digo Bueno Una habituela De la vendimia solidaria Un anfitrión más Podríamos decirlo Como hombre fuerte de las Heras Y acordate que la última Ella La última como intendente Pero probablemente Le queden muchas más Viniendo como parte De la comunidad local Eso me encantaría Gracias Bueno Aparte es un placer estar acá Daniel ¿Sabes que estábamos hablando Con Juli? Sí No lo voy a tutear Intendente Estábamos hablando Con Julián Antes justo De que tomara asiento Y estábamos hablando De todo lo que dejó La pandemia La importancia De la asistencia En salud Usted es médico Digo Es clave ¿No? Es clave Poner cada día Un granito de arena En estas cuestiones Que hacen a la vida De los ciudadanos Para que mejoren Nuestra vida diaria Sí, así es ¿Vos sabés que Cuando estuve abriendo La sesión En el Consejo Liberante Estaba recordando Muchas de las cosas ¿Vos sabés que Mucho del equipo De las Heras Fue pionero? El primer centro De vacunación COVID municipal En el caso De las atenciones De las pacientes Que tenían morbilidad Y que en ese momento No podían atenderse En los consultorios comunes Sí Nosotros pusimos en la plaza Y venía gente De Godecruz De Capital De Maipú Damos vuelta A la rotonda De la plaza Era impresionante Era cualquier cantidad De gente Había ido Porque necesitaba Los papeles Por ejemplo Obesidad Para poder vacunarse Tal cual También en el caso De cuando hicimos La detección De anticuerpos Estoy hablando Ya puntualmente Como médico También Pero no vaya a ser Que después del 11 de diciembre Me toque también Segui siendo como médico ¿Tiene ganas de volver A la medicina? Sí, pero me encantaría Aparte Uno nunca deja Nunca lo deja ¿Le puedo sumar Un dato más De las heras Respecto a la pandemia Fue el primer municipio Que tuvo dos centros De vacunación Porque tenía El que estaba Para la gente Más del casco urbano Y el del hospital Carabalos Que nos payata Para los de alta montaña Sí, sí Aparte fue el primero Que puso una vacunación móvil Que fue la ministra Ana María Me acuerdo En la parte De la zona de resguardo Así que el primer móvil También fue en la parte De las heras Así que bueno Y ustedes que son parte De las heras Como también este lugar Así que es hermoso Bueno, además Mucha ayuda de la fundación Recordemos Se han hecho cosas importantes En el municipio También articulando Con la tarea del Estado Siempre es bueno No solamente ayudar Sino mostrar A quienes son las personas Que están del otro lado De ese apoyo Vos sabés que Nosotros cuando Hicimos el plan De ordenamiento territorial Nos encontramos Con estos 30 lugares Que son asentamiento Y 30 lugares Que son también Vulnerables Más Entonces nosotros Decimos De qué manera Podemos llegar Y el público Se queda muchas veces corto Necesitamos el privado Necesitamos la fundación La fundación Para nosotros Fue fundamental Porque nos acercó También a los lugares En donde no podíamos llegar Y eso para nosotros Fue vital Así que le tengo Que agradecer a Daniel Le tengo que agradecer a Pamela A toda la fundación Porque evidentemente Pudimos llegar Con hechos concretos A los que más lo necesitaban Muchísimas gracias Daniel Un placer haberlo tenido acá Por favor Con nosotros No, no, por favor Tremendamente agradecido Y es un placer Compartir con ustedes A todos Feliz Vendimia Gracias Feliz Vendimia Gracias El doctor Daniel Orozco Intendente de Las Heras Uno de los anfitriones También porque recordemos Aparte Canal 7 Tiene su lugar allí ¿Cuánta gente Con la que vamos a hablar hoy Noelia? Un montón de gente Y con la que ya hemos hablado Y ¿sabes qué? Le vamos a pedir A la Providencia Que nos mantenga la brisa Que si nos mantiene la brisa Estamos espectacular Mejor Un poquitito más te pido Un poquito más de brisa Bueno Mientras llega esa brisa Nosotros nos vamos a Marisol Venegas Mari te escuchamos Hola Mari Bienvenida Hola ¿Cómo están? Me sumo a esta hermosa transmisión De Vendimia Solidaria En su edición número 19 Con noticias más que buenas Les voy a pasar el número De la recaudación total a esta hora 118.107.232 pesos Es impresionante lo que se ha recaudado Y por eso estamos con el doctor Daniel Vila Bueno, qué alegría, ¿no? Enorme alegría Porque esperábamos Una Vendimia con mucha recaudación Con mucha asistencia Que nos acompañaran personalidades Del espectáculo De la política Del periodismo Pero esto superó Todas nuestras expectativas Y bueno, lo que pasó recién Ni hablar Claro Lo que pasó recién Estas dos camisetas Que Chiquitapi El presidente de la AFA Dona Tan solidariamente Y que encontraron dueños rápidamente Nos pareció, sí Bueno, primero El agradecimiento Al presidente de AFA Chiquitapia Por este gesto La verdad, inesperado Segundo También inesperado Que se decidiera Venderlas Porque normalmente En este tipo de eventos Se remata Pero yo creo que eso Interrumpe Y pone incómoda a la gente Así que la idea Que tuvimos con la reina O que tuvo la reina De venderlas Me pareció muy buena Pero lo más importante Es que estas camisetas Que tengo acá Que son dos Ya no son dos Ya son cuatro Porque Chiquitapia Gracias a Orly Gracias a Jorge Brito Y más auténtica Que esta No puede ser Porque las entrega El presidente De la... ¿Cómo? No, no, no Llega información En este momento Televisión en vivo Nos dicen Que ya son seis Las camisetas vendidas La cara de sorpresa Yo me voy a Voy a abandonar los medios Me voy a dedicar A vender camisetas ahora Permítame la desprolijidad Y quiero preguntar Al detrás de cámara Si por el mismo precio Dos más Por nueve millones más O sea que llevamos Nueve por seis Cuarenta y ocho Yo espero llegar a cuarenta y ocho Bueno, impresionante Impresionante la verdad Esto para Vendimia Solidaria Es fantástico Y más certificación Que esta Que las ha entregado En persona El presidente De la Asociación Del Fútbol Argentino No puede haber ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a pedir Que la firme Él también Para que el que se lleve La camiseta de Messi Se la lleve realmente Sabiendo que es Auténtica Porque va a tener La firma de Messi Y del otro lado La firma de Chiquitapia ¿Qué te parece la idea? Me parece genial Y me parece genial El compromiso enorme Porque arrancamos Con estas dos Que están acá Que las podemos tocar Ver con las dos estrellas Que ya están firmadas Pero él las otras Las comprometió Dijo Van a ser con tres estrellas Las hago firmar Y se las hago llegar Bueno, pero vamos a hacer una cosa Te hago responsable De que Tapia la firme Yo ya me hice responsable De que Messi la firme Así que Hablas con Chiqui Y le pedí que le ponga El gancho Llegar una lapicera Me quedo con Nueve millones de pesos En la mano Tengo que hacer Que el presidente De la AFA También ponga la firma Acá Y bueno ¿Quién dice? Ahora son seis Tal vez enseguida Ocho y después diez Ya me da vergüenza Bueno Pero sí La causa lo merece Claro Tengo que agradecer La solidaridad De los presentes Porque No quisimos Lo que te dije Hacer un remate Ni nada de eso Porque nos parece Que no corresponde Que la gente viene acá A pasarla bien Y no va a tener que pasar Alguna cosa Que lo distrae Entonces El hecho de que Voluntariamente Hayan decidido comprarlas Me parece aún más valioso Porque lo hacen Desde el anonimato No en un remate Donde Se ven Se muestran Esto lo han hecho Anónimamente Ya tenemos los dos compradores Nos faltan los otros cuatro Que enseguida Te paso los nombres Me hace pensar En la evolución Que ha tenido Esta vendimia solidaria Vine A la primera Cuando todo Arrancó espontáneamente Donde Los invitados Decidieron Aportar Para una causa Que era desconocida En ese momento Y hoy Ya ni siquiera Hace falta Eso Que den su nombre Simplemente Confirman asistencia Están acá Y hasta Y hasta Por ejemplo Compran Algo que se ofrece En el momento Si, si Es maravilloso Pero habla también De la solidaridad Que tenemos los mendocinos Cuando vemos Que hay una causa Que lo vale Una causa Que sabemos Que va a repercutir En la sonrisa De alguien Participamos Y colaboramos Yo le agradezco Al pueblo mendocino Por esto Para mí es Muy sentido Es maravilloso Lo digo De verdad Emocionado Gracias Más inclusión Por más chicos Estudiando Por más deporte Gracias 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 doctor Bueno la palabra Del doctor Daniel Vila Luego de Esta sorpresa ¿No? Una recaudación Que este año Ya era Histórica E inédita Y que a partir De Bueno De estas camisetas Donadas El número Se eleva De una manera Formidable Tengo una misión Chicos Los voy a dejar Tengo que ir a hacer Que estas dos camisetas Sean firmadas Por el Chiqui Tapia Flor de tarea Que le dieron a Marisol Que flor de tarea La que tiene Marisol Venegas Pero bueno La verdad es que Va a firmar el Chiqui Va a firmar Va a firmar Aparte su solidaridad En esta jornada Ya ha sido un montonazo Gracias María Y en un ratito Volvemos con todos ustedes Tiene que firmar el Chiqui Tapia Las nuevas camisetas Porque ya son seis Las que se han donado Para transformar En alegría En fondos Y en soluciones Para los mendocinos Así que siempre La solidaridad Es bienvenida Estamos acá Con el padre Marcelo de Benedectis A quien le vamos a dar La bienvenida En este living Ya lo estuvimos recién Escuchando Cuando hizo la bendición El padre Y la recepción De la Virgen de la Carrodilla Que es un momento Tan emocionante En este evento Y que también emociona Mucho a los mendocinos Por lo que significa ¿Cómo le va padre? Hola padre Buenas tardes Muy bien Muy contento De compartir este momento De vendimia Que los mendocinos La llevamos en el corazón ¿No? Bueno Gracias por estar acá Con nosotros Palabras muy Conmovedoras Dijo Usó tres Las podemos repetir Padre Para volver Sobre esos conceptos Que me parece Que en este año Bueno Son siempre importantes Pero me parece Que en este año Más todavía Sí Realmente Lo reflexioné Lo pensaba Como palabras Significativas Que sumen Al hoy De nuestra Mendoza De nuestra Argentina Y lo sinteticé En tres palabras Confianza Compromiso Y compasión Todo es confianza Si se quiebra la confianza Se quiebra todo La economía Es confianza Las cosas andan Cuando hay confianza ¿No? En un hogar También Todo En los amigos En el trabajo La palabra confianza Es una palabra muy fuerte Y me parecía Muy oportuna Hoy Que tenemos que Como reconstituir Muchos lazos Muchos vínculos Y la confianza Es una El otro El compromiso No podemos Mirar para otro lado Tenemos que ponerlo La patria al hombro Nuestra Mendoza Al hombro No podemos Balconear En estos momentos Que para muchos Son difíciles Todos tenemos que asumir Cada uno lo suyo Compromiso Y compasión Lo distinto a compasión Sería la indiferencia Eso nos hace mal Ponernos en el zapato Del otro En la vida del otro En la que la está pasando mal No ser indiferentes Creo que eso Nos puede ayudar A reconstituir mucho El tejido social Que es lo que más Tenemos que cuidar Entre todos Tal cual Padre Y le pregunto Por algo de esto Que está diciendo Si no tiene mucho Que ver también Con las pequeñas acciones Porque hoy por ejemplo Estamos hablando De donaciones importantísimas De mucho dinero De grandes aportes Pero también cada día Y con cada acción Y con cada acción ínfima Para con el otro Ese compromiso Por ejemplo Del que habla También estamos Reconstruyendo ese tejido O fortaleciendo El que ha quedado Tal cual Te comparto contigo Muy bueno Lo tuyo Mientras hablaba Me acuerdo de Jesús Que veía que muchos Ricos Entregaban muchas cosas Pero él se tuvo Una viejita pobre Que entregó dos moneditas Muy pequeñitas Lo que tenía Lo que tenía Nada más Pero eso Ella dio De lo que no tenía Para ayudar a otro ¿No? Creo que Que es tan de Mendoza La solidaridad El ayudarnos En los vecinos En la familia En los amigos Y ahí vamos a salir adelante Hoy decía Que lo escuché esta mañana Que me hizo pensar Lo decía en la parroquia Cuidado Con ponernos pesimistas De ver todo mal Que esto está mal Que aquí está mal Que todo está mal Porque ¿saben qué? Nos cambia la cabeza Y empezamos a ver todo mal Y nos pasa mucho Quiero retomar Es tal cual Me parece Y quiero retomar Con esta palabra inicial Que usted decía Confianza Estamos atravesando Un año de crisis Hay mucha gente Que realmente Le está resultando Muy difícil Poder llegar a fin de mes O llegar A un montón de cosas ¿Cómo se aprende A confiar, padre? Buena pregunta Mira Yo creo que Pequeños gestos Pequeñas acciones Que lo que pienso Lo diga Lo que diga Lo haga Ser coherente En gestos cotidianos En gestos pequeños En gestos familiares Van de la mano La confianza El compromiso La compasión Pero esta confianza Vamos de nuevo Yo creo que Lo que hemos perdido En Argentina Y por eso La economía Tampoco arranca Que hemos perdido La confianza Pero ni un kiosca Arranca sin confianza Claro Por eso Por eso creo que Proponernos meta De soñar juntos De esperar juntos De que juntos Somos capaces De superar Estos momentos Difíciles Es muy importante Padre Le queremos agradecer Sus palabras Además porque Nos llenan De esperanza A mucha gente Que está escuchando La llena de esperanza Al que cree Al que no Al que tiene Diferentes formas De ver la vida Así que por mi parte Y seguramente Noelia Lo va a compartir Muy agradecidos Gracias padre Con mucho cariño Y vale la pena Que nos ayudemos Que salgamos adelante Juntos Y que Cuidado con ponernos Pesimistas Porque nos ponemos Quejosos Criticosos Y enojosos Y ahí nos enfermamos Ahí nos vamos a quedar En eso padre En esa recomendación Hacemos la pausa Juli Hacemos una breve pausa Y más para compartir Ya venimos Y seguimos disfrutando De Vendimia Solidaria Aquí en Puesto San Isidro Sumando solidaridad Con el tema De las camisetas Primero eran dos Después fueron cuatro Ahora ya son seis No sabemos Capaz que por ahora Ya son ocho Ya son diez Y puede ser Creemos que son seis Hasta el momento Algunos de los compradores Por lo pronto Siguen siendo anónimos En Cidad Los vamos a estar contando La recaudación Ya superó Los 100 millones de pesos Claramente Es un no récord Un recontra récord Y lo vamos a estar contando En un ratito Con más detalles Pero ahora tenemos Una nueva entrevista Está con nosotros El intendente de la capital Ulpiano Suárez Ulpiano ¿Cómo va? Muy buenas tardes Bienvenido Bienvenido Pero me quedo con eso El récord Está buenísimo La verdad que sí ¿No? Está buenísimo En una agenda Como esta De la vendimia solidaria Digo La colaboración Con el compromiso Del sector privado Del sector público Para lograr esta recaudación Hay que destacarlo Y hablando de ese compromiso Se han hecho Tareas de esfuerzo Compartido Podríamos decir Entre la muni De la ciudad Y la fundación Grupo América Para llevar adelante Justamente Esta tarea solidaria A los barrios A los lugares Donde la gente Donde la gente Está necesitando Sí Y no solo destacar El trabajo En estas 19 Vendimias solidarias Como lo decía Rodi Más temprano Que el impacto En el territorio Puntualmente A partir de esta Vendimia Y como lo decía Daniel Vira Nos quedan 364 días Para trabajar Llegamos a esta Vendimia Con un trabajo Interesantísimo Hicimos con la Fundación Grupo América Con aldeas infantiles Recordarán Y bueno La ciudad ya cuenta Con ese primer centro De cuidado Espacio de cuidado De niños De días A 5 años Donde están involucradas Familias del barrio Olivares Del barrio Flores En el SIC Número 2 Donde fundamentalmente Trabajamos Junto a las familias Para la protección Y promoción De los derechos De los niños Y adolescentes Y eso se hizo A partir de junio Del año pasado En un turno Turno mañana En el año 20-22 Y con la expectativa Y la posibilidad De ampliar el turno tarde Durante este año Así que Claro Son centros educativos Un centro Un jardín maternal Donde están involucradas Mamás también De la zona Y trabajando Con la familia Con ejes como Educación Salud Vivienda La verdad que Contentísimos Contentísimos Bueno Estábamos en invierno Recuerdo las imágenes Ahí con frío También tengo las imágenes En la memoria Todos abrigados Pero digo La importancia Del trabajo articulado Entre el sector privado La sociedad civil El Estado Haciendo lo que tiene que hacer Trabajando por las Las personas Que más lo necesitan Ulpiano Cortito Todavía no se puede Espoilear nada Hay muchas cosas Que aún no se terminan De articular Pero seguramente En la recaudación De este año También tengamos Muchas posibilidades Para capital De trabajar Mancomunadamente Sí Y digo Es capital Y el lugar Donde tenga que ser En toda Mendoza Claro La verdad que Veíamos recién Un video Unas imágenes Que nos emocionan Digo Cuánto Hay para hacer Y está bueno Que hay muchos Dirigentes políticos Acá De distintos sectores Que no quede esto En la foto Y también yo decía La importancia De cuidar la vendimia Porque bueno A veces se habla mucho De la vendimia política La importancia Es que el envión O los acercamientos Que se generan En vendimia Sigan En el resto Del año Así que hay que trabajar Para generar Esa sonrisa De los chicos De los más grandes De los que más Necesitan Y en eso Necesitamos Estar cerca Generar consensos Acuerdos Ojalá Lo que se ve hoy En esta vendimia solidaria Lo podamos ver El resto del año Gracias Ulpiano Gracias a ustedes Hasta luego Ulpiano Suárez Intendente de la capital Dándonos detalles Está Marcela Navarro Y la tenemos que saludar A Marce en esta tarde Bienvenida Marcela ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? ¿Cómo les pasa? Hemos estado trabajando De temprano Pero bueno Nos sumamos ahora A la transmisión Porque hay tanto amor En este encuentro Tanto de solidaridad Y sobre todo Miren estas caras Acá tenemos a la responsable De lo que es Fundación Grupo América Con el programa Vendimia Solidaria Estamos con Gabriela Lé Y con Barbarita Vila Que también es la directora De la fundación Felices Primero porque estamos Haciendo un récord histórico En cuanto a recaudación Segundo porque hay Seis camisetas confirmadas Y no sé con cuántas más Terminamos en la tarde Entonces cuánto se va a poder Ayudar a los mendocinos Bueno Empezamos por donde Por Gabriela Por donde quieran Lo que quieran contar Lo dijiste en una palabra Estamos celebrando Estamos felices Esto es un récord histórico Hemos superado Los 130 millones De pesos de recaudación Así que bueno Nosotras no podemos Dejar de imaginar En lo que lo vamos A convertir ¿No? Que es en obras Así que estamos Bueno Que se yo Agradecidas Y muy muy felices Con los ojos Llenos de lágrimas Reciente veíamos De una mesa a la otra Sacando cuentas Y todo esto Y dijiste Bueno ¿Cuánto tenemos ahora Para ayudar Y para ser feliz Y cambiarle la vida A tanta gente? ¿Hay proyectos ya? Digamos ¿Cómo se trabaja Con tanto dinero? Bueno La verdad que Después de dos años Que no pudimos hacer La vendimia solidaria De manera presencial Hoy podemos recibir A toda esta gente Que hace su aporte Que colabora con nosotros Para que nosotros Podamos trabajar A lo largo del año Vamos evaluando Distintos proyectos Que la gente nos presenta En distintos municipios Siempre hablamos De que somos Una fundación federal Dentro de lo que es Mendoza Porque tratamos De trabajar Con distintos departamentos Y poner nuestro Granito de arena En eso Así que todavía No tenemos nada Concreto definido Tenemos que evaluar Hacer un proyecto Si hay determinados Pasos de aprobación Y luego ya nos ponemos A trabajar con todo en eso Pero bueno También hay becas De la Universidad de Congreso CILSA nos dona Los De ruedas De ruedas No se me fue la palabra Así que hay un montón De otras donaciones Que no son en efectivo Sino que son donaciones Que nosotros Las hacemos posible En la gente Gracias al aporte de ellos Y por ejemplo Ya lo he trabajado Con la otra recaudación A qué cantidad de gente Se llegó A qué cantidad de instituciones Y sobre todo ¿Cuáles fueron los proyectos Que más te emocionaron? Mira hay proyectos De nosotras Particularmente Y hablo en plural Ahora por Barbie También nos emocionan Muchos los proyectos Que alcanzan a niños Así que generalmente Todo proyecto Que son jardines Maternales Jardines de infancia Bueno Me trabé Porque estoy Pero esto es la emoción Le digo Sí Pero bueno La verdad que son Proyectos Son más de 10 millones De dólares Recaudados En 19 años En el momento Cuando llegan Me acuerdo Cuando fueron Con una posta sanitaria Ahí en el medio De la nada Cuando vas a una escuela Y le haces No sé El patio Cuando ayudas en eso La verdad que sí Le cambio la realidad A un chico Que está en condiciones Muy vulnerables Y le doy otra vida Por algunos momentos Por lo menos Fuera de su casa Así es Tratamos de trabajar Con instituciones Que por ahí No tienen una exposición O un nivel de exposición Tan grande Como varios De los que son Más conocidos Sino buscar La gente Que más lo necesita Y que en realidad No tiene los recursos Para poder llegar Y de alguna manera Encontramos ese caso Puntual De que Encontramos una escuelita Un centro de salud O algún lugar Que está No sé En el más allá De la provincia de Mendoza Y poder llegar ahí Y ver Cómo ellos Se nos están esperando Con los brazos abiertos Es súper reconfortante Así que Esta vendimia solidaria Y cómo ha crecido A lo largo de los años Y es increíble Este año También con más aporte Con más gente Porque lo último Recaudado ¿Cuánto fue? Mira Tuvimos dos años De pandemia O sea que no pudimos Volver hasta la presencialidad Hasta ahora Igual Queremos agradecer enormemente Porque llegamos a recaudaciones De 30 millones 32 Que a valores actuales Serían mucho más importantes Pero los empresarios Y sobre todo la sociedad Nos siguió acompañando Incluso en esos años Así que volver así Y volver con todo La verdad que es Súper reconfortante Y el broche de oro De oro Con las camisas Al Chiquitapia La persona más aplaudida No sé Hacía cuánto Que no escuchaba Que aplaudían tanto La celebrity Del almuerzo Pero bueno Sí, sí, sí Está justificado Es como Nada Le debemos Una copa del mundo Así que nada Hoy tenemos Una recaudación Récord Vamos por los 130 millones Y esperamos que sea Un poquito más Estamos ahí Haciendo un poquito De fuerza Y gracias también Al aporte del Chiquitapia Que donó las camisetas De Argentina Ahora, pensando en un futuro ¿Cómo piensan Una aventuría solidaria Que no sé Cinco años Porque uno dice ¿Cuánto ha crecido? No sé ¿Hacemos un nuevo lugar también? ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo se proyecta en el futuro? Creciendo Creciendo Porque creo que cuando uno pone todo En este tipo de trabajo solidario Uno pone mucho esfuerzo Mucho profesionalismo Y mucho corazón Y cuando eso pasa Y venimos ya con un recorrido La única meta es el crecimiento O sea, llegar a más gente Poder ayudar más Pero siempre el almuerzo Y ya es un hecho Que está en calendario Veíamos que hay gente De los municipios Que este año Por ejemplo Dijeron Bueno, también compro Una mesa completa Porque en realidad De alguna manera También mucho de esto Llega a los municipios Es federal Como decían ustedes Y bueno Yo también Los municipios políticos No sé Todos De alguna manera Intentaron aportar Así es Es como que Todos los años Y tratamos de ser Lo más equitativos posible De poder trabajar con todos Que nadie se quede afuera Y bueno Año a año Vamos apostando por más Entonces creo que Nos acompañan por eso Porque sabe que no es Que estamos solamente Con un municipio O con una entidad Sino que siempre vamos rotando Y siempre hablamos De lo que es El poder público Y el poder privado Que si se juntan Pueden hacer grandes cosas Entonces apostamos a eso Gracias Muchas gracias Por estos minutitos Que están súper atareadas Y compartimos la felicidad Con usted Y de todas las personas Que van a ayudar Gracias por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Y escuchamos a las responsables De la Fundación de Grupo América Que trabajan Y un montón Y todo el año Con Vendimia Solidaria Absolutamente Marce Y les mandamos un gran abrazo A Gabriela y a Barbarita Porque nos consta Lo que han trabajado Lo que trabajan en realidad Durante los 365 días Pero en la previa De este evento Quizás con una doble labor Se pone mucho más Fragorosa la batalla Podríamos decir ¿No? Hicieron un comentario recién Que me parece Que nos tenemos que Posar ahí un poquito La celebrity del momento Fue el Chiquitapia Porque solemos decir ¿Quién es el más buscado? ¿A quién es el que más quieren Para las selfies? Acá vienen actores Actrices Músicos Periodistas de renombre nacional Pero hoy era imbatible El Chiquitapia Después del campeonato Pero es que es inevitable Creo que todavía estamos Imbuidos en ese clima mundial Y no podemos salir De la alegría que nos da Fíjate que Te pones a ver Cualquier videito En una red social Y te enganchás Con los de la selección Y esa repetición del gol Y vas al otro Y seguís por ahí Te vas a TikTok Y seguís viendo el gol No sé Le di María Es hermoso Es hermoso Ese de Julián Álvarez Yo lo he visto 40 veces creo Tal cual Recordemos que la selección Aparte va a jugar En poquitos días Recién tuvimos Al presidente de River Plate Contándonos Lo que se siente Vivirlo desde adentro Que el primer encuentro oficial Vaya a ser en el Monumental Pero lo lindo Y si te acabas de sumar Te lo vamos a reiterar Es que todo eso Ese sentimiento Hoy se ha transformado También en ayuda Seis camisetas Tengo miedo siempre De quedarme corto De que haya aumentado el número Seis camisetas De la selección En Argentina Firmadas por todos Y por Messi Se están transformando Hoy en ayuda A los mendocinos Exactamente Y eso me parece Que es el dato Sobresaliente de la jornada ¿No? ¿Cuánto nos ha dejado Esta selección? Para poder observar Fijate vos Como derrame O como efecto dominó De aquello que pasó Hace poquito ¿No? En diciembre El 18 de diciembre Si no me equivoco Y fijate vos Han pasado tres meses Y seguimos Absolutamente Emocionados Pero también viendo Cómo Después de ese hecho Que Nos cambia la vida De marca un antes Y un después Para los argentinos Eso genera Un efecto dominó Que puede cambiar La vida de las personas Una camiseta firmada Es esa camiseta Que ellos usan Bueno lo dijo Pablo Aymar ¿No? ¿Por qué usas Siempre esta ropa? Porque esta ropa Que yo uso Y que me la dan Hay muchas familias Que las paguen Que las pagan en cuotas Para poder entrenar Entonces esa camiseta En una subasta En una subasta En una donación Tal cual En una compra Como en este caso Claro Déjame decirte Antes de que vayamos A una pausa más Noe Y contarles a todos ustedes Que todas esas donaciones Hoy tienen un número 100 millones de pesos Y 10 millones de dólares La recaudación histórica De la Fundación Grupo América Desde que existe como fundación Y de Vendimia Solidaria Felices Y ese es el número Hasta acá Hasta acá Porque va a seguir creciendo Seguramente Nos están pidiendo la pausa Así que pausa Quédate del otro lado Ya venimos Muy bien Seguimos aquí En Puesto San Isidro Está Marisol Venegas Del otro lado Nos vamos directamente Entonces a encontrarla Dale Marisol Bueno, he perdido el retorno Pero entiendo que mis compañeros Me han dado paso Y ustedes saben Yo tenía una misión Tenía que venir Buscar a Chiquitapia Y pedirle Que las dos camisetas Que tenemos acá Sean firmadas También por él Va a acceder Lo invadí Pero va a acceder Bueno, estas son Dos de las camisetas Que se han vendido ya Y cuya recaudación Va a formar parte De la recaudación De vendimia solidaria De este año Acá tengo el fibrón Para que la camiseta Esta Y esta que tengo en mano Las dos camisetas Que ya tienen dueños Sean firmadas Por el presidente De la AFA Mi misión se está cumpliendo Me lo encargaron Y acá estamos Obteniendo la firma De Chiquitapia En estas camisetas Sus dueños Se las llevan Con las firmas De los jugadores Y también Como les decía Del presidente De la AFA Dicho esto Charlo Dos segunditos Más con usted Seis Seis camisetas Ya se han sumado A la recaudación Porque fueron vendidas Inmediatamente Es un montón Se lo agradecemos Ah bueno Gracias La verdad que Es un orgullo Que hayamos podido Colaborar con Seis remeras Vamos a colaborar Con dos más Van a ser ocho Van a ser ocho remeras Ha ido más a disposición Y todo lo que sea Solidario Y que podamos ayudar A la gente Que realmente Necesita La educación Del fútbol argentino Siempre lo hace Por eso Muy contento De poder Aportar de nuestro lado Con las camisetas Firmadas Para que puedan Generar recursos Y seguir ayudando A la gente Que lo necesita O sea que Ocho personas Hoy Se pueden ir Con la camiseta Con las dos que están Se van a sacar La foto Con la copa Además Arrancamos con dos Subimos a cuatro Pasamos a seis Y ahora pasamos a ocho Sí, sí Los ocho que compren Las camisetas Se van a poder sacar La foto Con la copa ¿Podemos saber Cómo va a ser El proceso De las restantes? ¿Llega a Buenos Aires Y las gestiona Inmediatamente? Cuando lleguen Los chicos El veinte Para la convocatoria FIFA Vamos a hacer Firmarlas Y vamos a invitar A los que la han comprado El veintidós Al predio Para entregárselas Maravilloso Muchísimas gracias Bueno Los mendocinos Agradecidos Porque usted sabe Que lo destinado Para Vendimia Solidaria Termina en obras Muy importantes Recreativas De inclusión Para los más chicos La verdad Que nosotros Estamos muy contentos De poder colaborar Con todas las obras Que se hacen Con todo lo que se recauda En la Vendimia Solidaria Uno de los hechos Es eso Estamos acá Para poder aportar Y ayudar Y aprovechar Que hay un auge Muy grande Por nuestra selección A campeón del mundo Y podemos colaborar Con todo esto Esta curiosidad Más banal Mía Cuando llega Y le pide A los muchachos Que firmen Todos acceden Sin ningún inconveniente Siempre que son Para hechos solidarios Los jugadores De la selección argentina Están Para cualquier acción Que tengamos que hacer Desde la AFA O personal de ellos Están Porque son muy solidarios Muchísimas gracias Gracias a vos Bueno Ahí escuchaban ustedes Vinimos por la firma De dos camisetas Una misión Que nos habían dado Dos camisetas Que se convirtieron En seis Todas vendidas Ya seis Que se convirtieron En ocho Porque el presidente De la AFA Dijo Hay dos más A disposición Para aquellos Que quieran comprarla Bueno La verdad es que La cifra De vendimia solidaria 2023 No para de crecer Todo un éxito Esta edición Número 19 Chicos Inesperado esto Pero Muy muy fructífero Porque además Se suma Una camiseta más Por cuatro millones Y medio de pesos Que otro invitado Donó Y que ya tiene dueño También Muy bien Marisol Muchísimas gracias Y misión cumplida Para nuestra compañera Sabíamos que la iba a lograr Siempre confiamos en ella Ella es voluntariosa Viste que Vos le decís Una Una tarea Una cosa Que ella tiene que hacer Y ella va hasta el final Lo consigue o lo consigue Bueno lo consigue Son ocho las camisetas De la selección argentina Que hoy Están encontrando Su nuevo destino Y ese destino es Ayudar a más mendocinos Y mendocinas A que se transforme En un montón de soluciones Estamos contentos Estamos de celebración Y tenemos a alguien Que estuvo celebrando Hace muy poquitas horas Porque no solo lo consiguió Lo logró Se lo ganó El Martín Fierro Javier Sosa Nuestro chef solidario De la pantalla de Canal 7 Hola Javi ¿Cómo estás? Martín Fierro Para Chef Sin Fronteras Muchas gracias Qué alegría Hace horas Estaba cocinando Estaba cocinando La verdad que Porque vos no viajaste Claro Estabas acá en Mendoza Claro Estaba cocinando Y la verdad que Lo único que pude poner En el Estado Que no gané yo Creo que ganó La empatía Creo que ganó La solidaridad Y creo que ganó El propósito De una cocina Que está A disposición De la sociedad Y además Ganaron ustedes También Ustedes También lo dije Es muy importante El apoyo Que me han dado Todo el año No es Sos testigos De las notas Y demás Para poder cumplir Las misiones Que necesitamos Para poder cumplir Los objetivos Así que Feliz Feliz De verdad Que muy contento Javi Contale al que no sabe Al que nunca ha visto Chef Sin Fronteras O al que no te conoce Te está conociendo ¿Qué es ser un chef solidario? Más alquita Javi Más alquita el micro Ok A ver ¿Por qué te dicen Que sos un chef solidario? Sí Vos sabés que Yo le he dicho Al Juli No me gusta Que me diga Pero es verdad Por eso está bueno Contarlo Tiene que ver Con el propósito Por el cual Hacés las cosas La cocina En principio En plena pandemia Todo lo que yo cocinaba Se lo donaba A un comedor Se lo donaba A un asilo de ancianos A los policías Al hospital Noti Hospital central Terminó la pandemia Terminó la pandemia Y la verdad Que estaba bueno Poder encontrar Un propósito Para esa comida Esa comida Se empezó a vender El 100% De la comida Y de la venta De la comida Fue a parar A muchas operaciones A muchas personas En situación de vulnerabilidad Y se convirtió En algo bonito En algo lindo Han habido donaciones De terrenos Para las distintas misiones Y la verdad Que ha sido Precioso El trabajo Que hemos hecho En conjunto Porque ustedes Son mis compañeros También Ustedes me han acompañado Y el Martín Ferro De ustedes Bueno Tráelo entonces Después Y lo Ya sé Lo recibieron Nuestros compañeros Que viajaron Javi La cocina También vos decías Solidaridad Pero también Cocinar es un acto De amor Si es precioso Definitivamente Si es precioso Ayer estaba pensando Si la verdad Que A ver Para mi Es una forma De entregar amor Silenciosamente Para la familia Para los amigos Tiene que tener Dedicación El tiempo de vida Si El tiempo Y aparte es creación Y eso también Está re bueno Tiene su lado artístico Su lado creativo Bueno Javi lo tiene Aparte cocina delicioso Nosotros hemos tenido La dicha Les estoy preparando Algo muy rico Ah si Una tarde de brochette De verduras De carnes De todo Y nosotros que no hemos almorzado Todavía con Julián Algo muy rico Muy rico Pero lo quiero hacer En el canal Así que hay que hablar Con Carlos Cortés No sé con quien hay que hablar Bueno ya vamos a ver Ya lo vamos a orquestar Y la verdad es que Felices Agradecidos También con vos Déjenme por favor Mandarle un saludo A mi compañero de trabajo Que es Jorge Brown Bueno El camarógrafo El editor del programa Bueno y también A Sebastián Araya Que me acompaña En algunas misiones Y programas Muchas gracias a todos Gracias a vos Tengo una cortita Podemos sumar Bueno dale Obvio Apenitas Que se viene En Nomad del Chef Sin Fronteras A donde vas a estar Que vas a estar haciendo Tiranos un spoiler Que bonito Porque ahora soy yo El que de nuevo Les va a pedir ayuda Este año va a ser Un año fuertísimo En donde Estoy hablando Con la fundación Del Grupo América Para que se sumen A una misión muy grande Que tiene que ver Con todos Los niños De Mendoza Espera Y se puede decir O mejor lo guardamos Como una sorpresa No sé Estamos ahí Se terminó de cerrar Ya o todavía no La primicia La tenés vos La primicia La vas a tener vos Apenas yo firme Un par de papeles Entonces no lo digamos Antes de que se firme Y se viene una Mendoza Muy bonita Muy unida Muy unida Para todos los niños De Mendoza Dios quiera que se pueda dar En manos de él Dejo todo Chef Muchísimas gracias Yo los bendiga Gracias a todos Felicitaciones Nosotros hacemos Una muy breve pausa Noe Dale Y ya volvemos ¿Quieres un día? Que se ha cumplido Definitivamente Porque mirá Dijimos Un poquito más de brisa Estaría muy bien Y llegó esa brisa Y dijimos Bueno Si una nube nos tapa Un toque el sol Estaría muy bien Y también ocurrió Bueno Siga pidiendo Noelia Neto Siga pidiendo Aparte en un día De celebraciones Y de mucha ayuda Y empezó a llover Me parece En cualquier momento Te vas a estar contando ¿Quién está sentado Con nosotros? El subsecretario De Desarrollo Social De la provincia Alejandro Verón ¿Cómo va Alejandro? Hola Alejandro Hola muy bien Muy bien Muy contento Quiero contarle A Noelia algo Nosotros en Diario 1 Trabajando mucho Con la Vendimia Solidaria Empezamos a buscar Fotos Pre-pandemia Durante la pandemia De lo que ha sido La entrega La ayuda Alejandro Verón Está en muchas De esas imágenes Ha sido una parte Importante Él y toda su cartera Por supuesto Digo bien ¿No? Decís bien Por suerte Por suerte Hemos podido Llevar De manera concreta ¿No es cierto? En conjunto Con la Fundación América Con todo lo que es Vendimia Solidaria Sí Acciones concretas Que transforman La vida de la gente En conjunto Entre el Gobierno Y la Fundación Centralmente Todo lo que tiene Que ver Y está abocado A primera infancia O a infancias Y Han sido momentos Muy lindos Porque Recién está Hablando De que más o menos 200 chicos más Han sido incluidos Dentro de Los sistemas De cuidado Que tiene que ver Con salud Educación Alimentación A partir de este Trabajo en conjunto Y no solamente Transformamos La vida De esos 200 chicos Sino que también La de los padres Y la de las madres Muchas De estos chicos Que nosotros asistimos Por ahí Solamente están En el cuidado De la madre Y se le dificulta Por ahí Poder salir a trabajar O realizar otras tareas O estudiar O estudiar Entonces Cuando tiene Un lugar concreto Como un jardín Como una sala De cuidados En donde sabe Que puede dejar Su niño Que lo puede dejar Bien cuidado Que va a estar Acompañado De la parte educativa Que va a estar En buenas manos También se desarrolla ¿No es cierto? Del papá y la mamá Así que Recompracontento Por eso que hemos logrado Y este año Esperamos multiplicar Multiplicar Y seguir por ese camino Me interesa hacer foco En esto que estás señalando ¿No? Porque es interesante La familia Como ese primer grupo humano Como el núcleo Y me parece que Ir a la infancia Y vas a las infancias Y en definitiva Tenés que terminar En la familia ¿No? Papá, mamá Involucrando a otros actores Que me parece que es la única forma De ir por el desarrollo Social Totalmente No hay posibilidad De avanzar En una sociedad Más igualitaria Si nosotros Nos garantizamos Los cuidados básicos Salud Y educación Digamos En la niñez Porque podemos darle Un niño Un par de zapatillas Pero eso no resuelve El problema de fondo Totalmente Lo que hay que generar Son condiciones Para que la niñez Se desarrolle Con buena perspectiva ¿No es cierto? Para que esas personas Cuando sean adultas Hayan tenido Las mismas posibilidades Que tenés vos Que tenés vos O que tiene cualquiera En su casa Que es ir a una escuela Poder ser asistido Dentro del sistema sanitario Poder tener un plato De comida Arriba de la mesa Pero centralmente Lo educativo Para nosotros Es fundamental Como herramienta De movilidad social Alejandro En un momento Primero en un año Electoral Pero segundo Habiendo pasado Cuatro años De gestión Siempre es un lapso De hacer balances Si le pedimos El suyo En desarrollo ¿Cuál es? Creo que nos tocó Cuatro años Muy difíciles Aprovesamos la pandemia Creo que El gobierno De la provincia De Mendoza Estuvo a la altura De eso Que en un momento Nadie sabía Lo que era Mirábamos Lo que pasaba En otros países Pero nadie Sabía realmente El impacto Que iba a tener Y en lo social Sobre todo El impacto Pospandemia Que evidentemente Se vio sumado A una situación Económica Nacional Que es bastante Complicada En el marco De eso Seguimos apostando A poder garantizar Derechos Y a poder Y a poder acompañar Un subsecretario Desarrollo social De la provincia ¿A dónde Nos vamos Noé? Nos vamos Directo A Marcela Navarro En el interior De la carpa Marcela Adelante Estamos en este momento Con la intendenta De Santa Rosa Con Flor Estefanis Porque ha trabajado Y mucho Estos años Con Vendimia Solidaria Así que le vamos A preguntar Bueno Flor Vos conocés Vendimia Solidaria Porque hay muchos Proyectos que se Concretaron En el departamento Contanos un poquito Qué significa para vos Vendimia Solidaria Qué se ha concretado En el departamento Bueno para mí Vendimia Solidaria Es muy importante Porque la recuerdo Desde el momento Que me tocó Ser reina De la Vendimia Y desde el 2010 Durante todo ese año Trabajamos muchísimo Con Vendimia Solidaria Para mí fue una De las cosas Más bonitas Que nos quedan A las reinas Porque nos permite Recorrer toda la provincia Conocer distintas Realidades Y sentirnos también Un instrumento Útiles Para hacer un nexo Entre estos Quienes pueden Y tienen la posibilidad De colaborar Y quienes necesitan Que lleguemos con la ayuda Así que desde esa época Que me gusta mucho Comparto y acompaño Lo de Vendimia Solidaria Y feliz porque En este rol de intendenta Me tocó el año pasado Recibir a la fundación De Grupo América Y junto con la reina De Santa Rosa Y la comunidad educativa De tres jardines maternales Y logramos En realidad De casi todos Los jardines maternales Con distintos juegos Algunos que tenían Más necesidad Más equipados todavía Logramos llevar juegos Para los patios De cada uno de los jardines Que en Santa Rosa Tenemos trece jardines Maternales Y la primera infancia Me parece Donde más tenemos que llegar Así que El municipio colaboró Comparte la infraestructura De los jardines Y a través De Vendimia Solidaria Los pudimos equipar Con juegos recreativos Para los niños Y ahora ¿Qué se piensa Para este 2023? Sobre todo Porque las recaudaciones Históricas Son muchos billones Y muchos se van a poder trabajar ¿Van a presentar proyectos? Por supuesto Que vamos a presentar Ya les decía A las chicas De la fundación Después de haber visto La recaudación Preparate Que vamos a presentar Muchos proyectos De Santa Rosa Enfocados Creo que en esto Lo más importante Educación Primera infancia Deporte Salud Es una gama amplia Pero realmente Donde más hay que hacer Foco Así que haremos Algunos proyectos Para poder Seguir trabajando juntos Y seguir llegando A la sociedad Santa Rosina Que me parece Eso A través de estas iniciativas Podemos mostrar Cómo se trabaja en equipo Público Privado Y se logran cosas muy bonitas Muchas gracias 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 a ustedes Lo único que les puedo aportar Acá Que acá en el escenario Ya están armando todo Porque vienen dentro Algunos minutos Nada más los Totora Que sería la parte final De este evento Ya están los equipos Armados Los últimos toques Así que seguramente Enseguida volvemos Con ese datazo Hay que hacer la pausa Pero ya Marcela Porque hay que ir preparándose Para el baile Yo creo Suben los Totora Vamos a bailar Pausa cortita Ya venimos ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, decimonovena edición de este almuerzo de Vendimia Solidaria Un año más, el año que viene cumple 20 años esta cruzada solidaria Con una recaudación récord que estábamos hablando hace un rato No tenemos el último número actualizado Ustedes saben que ese número va cambiando minuto a minuto Exactamente, pero arrancamos, promediamos la tarde vamos a decir Con 100 millones de pesos recaudados Eso se fue elevando rápidamente Apareció la donación de las camisetas La venta de las camisetas posteriormente Camisetas firmadas ni más ni menos que por la selección y por Lionel Messi Así que ya vamos a promediar un número que es altísimo Si decir que en 20 años, un poquito menos, 10 millones de dólares Y 450 mil personas alcanzadas ayudándolas Claro, eso era el recuento hasta acá Y después falta todo lo de hoy Con lo cual, la verdad es que el número va a ser más que interesante Y la ayuda, esto se va a traducir en ayuda para miles de personas Miles de personas, recordemos un arduo trabajo Que además vamos a tener la dicha de ir contándote día tras día En lo que queda de 2023 porque Vendimia Solidaria Sigue con su labor para llegar a todos los mendocinos Nosotros estamos en este marco natural imponente Dentro de la carpa, el escenario y en un ratito el show Marisol y Marcela están ahí muy cerquita Saludamos Vamos para allá, chicas, con ustedes Acá estamos En esta carpa donde va mutando el clima de celebración y de fiesta Porque en principio, bueno, el almuerzo con todo lo que implica el encuentro Entre los distintos invitados y demás Y ya se está pasando otra instancia La de la espera para que esto tenga ritmo Claro, porque faltan, recién vino un técnico y nos dijo En diez minutitos, acá los chicos en este escenario A ver, Dari, si lo podemos mostrar Lo mostramos rápidamente Todos los instrumentos preparados y armados, listos Los últimos retoques nada más Y dentro de menos de diez minutos Porque ya pasaron dos minutos de que nos dijeron esto Van a estar acá los Totora Allá, en el fondo ven que la gente ya está más distendida Porque almorzaron, después vino la parte de los dulces Y ahora se está esperando la música del baile Por ahora charla, pero yo creo que están todos expectantes Igual que nosotras, de que los Totoras suban al escenario Se ha hecho, como decías, Marce, la prueba de sonido Y no falta nada, cuenta regresiva No falta nada, así que nosotros nos vamos a callar acá Aguardando a ver qué pasa Mira, yo te diría que casi están poniendo un pie en el escenario Por lo menos los estamos viendo acá A ver, Dari, por favor, expodilemos un poquito Porque acá vemos, mira, que ya están subiendo Ahí, así que yo creo que en muy pero muy poquitos minutos Y acá el panorama cambia Porque la gente por ahora distendida, tranquila, charlando Pero cuando suben los Totora Pues han venido en varias oportunidades a Vendimia Solidaria La verdad que el lugar donde estamos en este momento Se transforma en una pista de baile Y por supuesto ahí están todos disfrutando De los más pequeñitos, hay muchos pequeñitos acá Hasta los más grandes Vamos a ver cuánto se extiende Viste que cada año la experiencia es diferente Hay invitados que son de afuera Que tienen, bueno, un horario de vuelo Pero muchos otros no pueden resistirse Y se quedan para bailar un rato Y para disfrutar del espectáculo artístico Que también cada año sorprende porque es diferente Bueno, así que vamos a ver con qué nos sorprende Sí, acá estamos aguardando A ver si escuchan, mira Algo ahí en el fondo comienza a sonar La prueba de sonido Mira, la prueba de sonido final Para que comiencen algunos minutitos nada más ¿Vamos a bailar hoy? Dos años Vamos a ser testigos Vamos a ser testigos privilegiados De cómo baila mucha gente acá Y cómo cierra esta edición número 19 De Vendimia Solidaria Hubo un bache de dos años La pandemia hizo lo suyo Se realizó Vendimia Solidaria de otra forma Pero finalmente se volvió a esta, a la tradicional Y bueno, se la ha disfrutado mucho Con una recaudación inédita Karina Mazoco ya sobre el escenario Ah, sí, ahora sí está Karina Mazoco ahí Con todos los papeles en la mano Para la presentación de esta Vendimia Solidaria Que es histórica Primero por el nivel de recaudación Pues se pasó de 30 millones A más de 130 millones Mucha gente Mucha gente aportando por una causa solidaria Y eso nos... Estamos inmensamente felices Felices, ha sido un placer el trabajo realizado Y bueno, seguimos con la transmisión Y lo que se viene en este evento Que está programado con los Totoro a continuación Seguimos en el escenario Muy bien, muchas gracias chicas A las dos les mandamos un gran abrazo La gran tarea de nuestras compañeras Ya está Karina Mazoco en el escenario para cerrar Sí, nosotros nos tenemos que ir Julián y más un placer como siempre Haberlos acompañado a través de la pantalla del 7 Los invitamos por supuesto a quedarse Ahora vienen nada más y nada menos que los Totora A bailar, a disfrutar Y agradecerles una vez más Porque han estado del otro lado Y porque hay mucha solidaridad en Mendoza Y en la República Argentina Para seguir dándole a los que más lo necesitan Querida Noe El placer de compartir el trabajo con vos como siempre Siempre es lindo trabajar con vos Julián y Mación De verdad Muchas gracias Gracias como siempre por estar del otro lado Chau Totem Boulevard y Hotel Fuente Mayor Joaquín Silva de Euroclínica Leandro Iraola de Covenza Sociedad Anónima Que también adquirió dos camisetas A Orly Terranova que se lleva la sexta Y a Guerrini que se lleva la séptima camiseta Excelente Un fuerte aplauso para ellos por favor Vamos llegando al final de este evento Un magnífico encuentro Y quiero contarles que en esta 19ª edición Se recaudaron más de 100 millones de pesos Para obras y nuevos sueños cumplidos Una locura total, una maravilla También gracias, mi mesa me aplaude Muchísimas gracias por hacerme el aguante El aplauso para todos los que realmente se pusieron Esta cuestión al hombro También quiero contarles que no queremos dejar de mencionar Que en 2024 vamos a cumplir 20 años Ojalá realmente yo también pueda estar en esa oportunidad Y en este largo recorrido Hemos logrado ayudar Escuchen bien A más de 595 instituciones Y a más de 400.000 personas de toda la provincia Y nada de eso hubiera sido posible sin ustedes Así que prepárense para 2024 Falta solo un año y vamos a celebrarlo juntos Y ya les puedo adelantar Lo único que les puedo adelantar es que vamos a darles Una enorme sorpresa en agradecimiento Por estos 20 años de apoyo ininterrumpido También hay otros agradecimientos que tengo que hacer Un especial agradecimiento a las empresas que colaboraron Con sus donaciones para la realización de este evento Ellos son La Universidad Aconcagua Con su profesional equipo de protocolo A Javier Sosa Chef Sin Fronteras Por su valioso trabajo A Alejandro Vigil Con su fabulosa línea de vinos El enemigo que hoy degustamos y saboreamos en cada una de las mesas A Super Que colabora con la conectividad del predio durante el evento A Floyd Producciones Que le pone imagen y música A nuestro trabajo A Spinello Que nos permite llegar con la señal a todo el país A DJ FAU Que nos acompañó con su música durante todo el evento Y también a los Totora Que están armando acá todos sus equipos Que han donado su show Una gloria maravillosa Y que vamos a disfrutar en tan solo unos minutos Muchísimas gracias a todos y cada uno por sumarse Gracias por ser parte Gracias por acompañarnos Gracias y viva la solidaridad Hasta el próximo año Y ahora yo ya los puedo presentar ¿Tienen todo listo? A ver, agarren las cosas Porque no vaya a ser cosa que los presente y no estén listos ¿Están todos? Que lindo, que lindo Bueno, me encanta poder presentarlos Ellos son una banda de cumbia pop Un grupo de amigos del colegio que se decidió pasarlo bien A hacer música Allá en La Plata a finales de 2002 Y eso es lo que vienen a hacer hoy acá para todos nosotros A pasarlo bien y a entretenerlos Re fuerte el aplauso Por favor, vamos Que llegan los Totora Muy buenas tardes a todos Gracias por participar en este hermoso almuerzo Yo sé por qué razón cantaré a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Que todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como amor en esta canción Y contarte son las veces que he tratado De olvidarle y no he logrado Arrancarle ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Es posible que por eso se aproveche Porque no en el amor Soy un idioma Que ha sucedido un interro Las que no tengo Por esas partes de él Pero ella casi siempre se ha llorado Una vez me desprende Y todas las veces No hace nada creer Es sencillo Llevo la canción que le hice un día Que en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Pero poco a poco fui cayendo en un camino Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sentí Una víctima total de sus andocos Pero un día de ilusión Y con la que arranqué De mi memoria Poco a poco pisa de Hacia adelante De unos brazos a otra madre Pueden terminar a mí Con ese sonrante Que yo en el amor Soy un idioma Que ha sucedido un interro Las que no tengo Fuerzas claras De tener Pero ella casi siempre se va a aprovechar Si algún día me besaba Eso era Solo para entretener Fue sencillo Un poquito de palma Gente arriba Dale Dale Mendoza Che Muy bien ahí Y se dice Y se dice Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía Todo fue así Todo fue por ella Como yo quise esa mujer Porque pensaba que era buena Era capaz de subir al cielo Para pagar un montón de ser Opa, canito Que va volando Yo loco que va a compasar Opa, canito Que me va a venir Opa, canito Que me va a venir Opa, canito Buenas tardes Muchas gracias a todos Yo les voy a decir Solamente una cosa No sean tímidos El que quiere bailar Y quiere venir acá adelante Está totalmente invitado Puede bailar Yo sé que la mesa ahí De la derecha Tiene la gana Y venir a bailar Yo los conozco Bueno, nada A seguir disfrutando Están todos invitados A pasarla bien Cuando quede No sean tímidos